Todo empezó Cuando la vi doblan vejina Que budín Que flor de mina mamamilla Dije yo Y sucedió cuando después detrás de ella Yo le hablé de las estrellas De la luna y que se doy Se tambaleó Mi maniquí de mozarrada Cuando vi Que la fulana se dio vuelta Y para qué No ve a mi bebé pobre de mí En la noche oscura Cuando vi a las criaturas Era tarde y me ensarté Desde esa noche han pasado Cuatro meses, fíjense Y me tienen gasolado Propiamente empaquetado Amolillado y falé Tengo ideas asesinas Créanme, no aguanto más No sé si darle tirinina O amurarla en la cocina Y abrir la llave del gas Todo pasó Cuando Albertin que andaba suelta Cuando vi Que se dio vuelta Ayer a tarde Esparrajar La vi de atrás Pobre de mí No me di cuenta Que pasaba a los cincuenta Como vine a patinar Yo ya no sé Qué va a pasar Tengo pavora Que me trinque la locura Y la quiera estrangular Mejor será Mejor será que me las pique Y tome un barco Y que allá Detrás del charco Le haga pito Catana Débara Mam Número Mumbra M humanos Mumbra потому dom